Más Panorama Deportivo Sí, porque este fin de semana se viene el primer torneo de escuelitas, así que fuimos a hablar con los profes para que nos cuenten un poquito cómo se están preparando y por supuesto todo lo que queda de este año, ya sea cultural que tiene un viaje muy corto ahora, la semana que viene y distinto viaje importante a distintas provincias de nuestra República Argentina, así que para qué contarle y la dejamos que escuchamos la nota. Gracias por ver el video. Nos encontramos en el Club de Sociedad Cultural con los profes de Inferiores, con Denis Sandrón y Facundo Gutiérrez. Bueno, para que nos cuenten un poquito lo que es el panorama de Sociedad Cultural, bueno, el próximo domingo se viene lo que es el primer encuentro de las escuelitas en Sociedad Cultural. Facundo, contanos un poquito la expectativa, cómo se están preparando para el próximo domingo. Sí, como bien dijiste vos Diego, este domingo tenemos el torneo de escuelitas, incluye las categorías 2008, 2009 y 2010 y estamos aquí laburando full con todas las expectativas para que se lleguen a compartir un lindo día en nuestro club y para principalmente hacerlos divertir, juntarles un poco más a los chicos, que ese es el fin principal que se le dio a este torneo, a este encuentro, porque es modalidad de encuentro. Facu, ya hay varios equipos confirmados para venir, seguramente toda la zona va a estar el próximo domingo. Sí, gracias a Dios, de esta zona tenemos varios confirmados y también de la zona norte vienen algunos y estamos pronto a que nos confirmen estos mismos días varios que han quedado pendientes, pero se va a armar un lindo torneo con muchos clubes, como también nosotros tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de viajar y visitar a los demás encuentros que se realizan nos devuelven nos devuelven nos devuelven nos visitas. Facu, bueno, gran servicio de buffet, ¿desde qué hora arranca el domingo y hasta qué hora está el fútbol infantil? Sí, y está programado comenzar el primer turno 9.30 y finalizarlo más tarde, 16 horas, cosa de que no sea tan pesado el viaje de vuelta para los que no son de acá, de la localidad, y porque al otro día ya es un día laboral, los chicos tienen que ir al colegio, así que se programa bastante temprano para terminarlo también justamente en un horario temprano para que cada uno pueda volver a realizar sus quehaceres. Bueno, bueno, para algunos clubes que seguramente van a ver en el programa, que siguen también en el Facebook, que se puedan comunicar, bueno, en el Facebook y en el programa ya van a poner los números que se puedan comunicar con ustedes, ¿y de qué categoría hasta qué categoría es la invitación? Es de categoría 2008, 2009 y 2010, son las categorías puras, y bueno, gracias a Dios tenemos a vos que nos ayudan en este tema del Face, que pueden ver por ahí los números míos de Denny y los contactos para comunicarse aquí en la sede del club, para si alguien más se quiere llegar al torneo, lo vamos a bien venir con los dos brazos abiertos. Bueno, muchísimas gracias Fokus, seguimos ahora con Denny Sandrone, bueno Denny, ya estamos casi en el mes de octubre, entrando ya en el mes de octubre, en los últimos meses, ¿qué queda para Sociedad Cultural en el fútbol infantil, con muchos viajes programados para esta parte, la última parte del año, Denny? Bueno Diego, primero agradecerte por tratar de difundir lo que va a ser este encuentro de Escoelita, que va a ser la idea que se diviertan los chicos y juntar los clubes de la zona, en cuanto a lo que nos queda de acá hasta fin de año es tratar de terminar el repechaje de la mejor manera, de lograr ya una plaza al absoluto del año que viene, así para trabajar más tranquilo el año que viene, tratar de cumplir las dos fechas del TEFI que nos quedan, nos queda en Santiago Temple en el mes de ahora de octubre y en noviembre realizamos nosotros que es el encuentro final, la última fecha, estamos viendo todavía que día lo vamos a hacer, pero tratar de terminar el TEFI también, que fue un torneo lindo, donde se va a hacer la entrega de premios acá también y después nos queda un viaje para cada categoría, de acá hasta fin de año, por ejemplo ahora el fin de semana largo de octubre, el 10, 11 y 12, vamos a estar viajando con la 2004 a Entre Ríos, la 2007 va a viajar a Sunchale, después tenemos otros viajes programados, la 2005 a San Jorge, la 2006 el torneo Rivadavia, la 2001, 2002 y 2003 a Catamarca, eso va a ser lo que, para terminar el año, ¿no? Bueno, Denny, entonces un calendario movidito para estos últimos meses, para Sociedad Cultural, bueno, a medida que se acercan los días del viaje, los volveremos a acercar para hablar algunos con los chicos y para contarnos un poquito más acerca de los viajes importantes como es Entre Ríos, como es ir a Catamarca también, Denny. Sí, la idea es de sumar también, por eso todos estos viajes, sumar más equipo, ya que se viene el quinto torneo La Cultu 2016, lo que va a ser el mes de febrero, por eso también la idea es sumar todo equipo nuevo, importante, para darle un mayor marco a ese torneo, ¿no? Y después cumplir con todos los equipos de acá de la zona, que ahora nos van a volver a visitar en el encuentro, que han venido al torneo el año pasado y así que estamos también todos los domingos devolviéndole visita a todos los encuentros que realicen ellos y todo eso. Bueno, Denny, Facu, de ya agradecerle por estos minutos para nosotros y bueno, seguramente lo estaremos viendo el día domingo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí pasaba la nota con Denny y con Facu, contando un poquito si el viaje de Entre Ríos, que la semana que viene estarán viajando a Catamarca y por supuesto distintos torneos que hay en distintas localidades aquí cercanas y lo que se viene para lo que es recta del año para Sociedad Cultural y ya preparando lo que se viene para en febrero el gran torneo, el quinto torneo de Sociedad Cultural que se hace en febrero con muchísimas expectativas. Ya no falta nada, falta poco, aparte se viene el torneo comercial muy pronto, más adelante vamos a estar adelantando mucho más. Sí, sí, el torneo comercial se viene en la décima edición, en el torneo comercial de Fútbol 8, donde, bueno, va a oficio a la Municipalidad de la Parra e invita a Mutual de Sociedad Cultural, donde, bueno, tiene que llegarse a la sede para buscar la carpeta para anotarse. Ya ha confirmado, Reynaldo Octomotores va a presentar la Copa. De nuevo. De nuevo, me parece que es la cuarta edición de estos seis, diez años que va a cumplir, que Reynaldo Octomotores estará poniendo lo que es la Copa del Campeonato. Sí, ya está toda la carpeta lista, así que en cualquier momento ya se quince versando y empieza a desparramarla para todos los equipos que van a estar participando. 2.500 pesos la inscripción, 10.000 pesos para el primero, realmente premios muy importantes para esta décima edición de fútbol. ¿Juega usted? Sí, 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 la verdad que sí. Yo estoy armando un equipo ahí con la Muni, pero no nos podemos juntar todavía para jugar. Vamos a ver si entra en la cooperativa, vamos a ver si puede participar en la cooperativa, vamos a ver. Lindo, lindo campeonato, está linda la cancha, pero que aguante la cancha, que aguante y que va a estar lindo para jugar ese comercial. Tengo entendido que la paran 15 días, ¿eh? Sí, sí. La van a mover la tienda, la van a presentar para que llegue en óptimas condiciones para el torneo. La semana que viene va a tener la nota, la fiesta que se va a venir, con un premio, recordando los primeros campeonatos, me decía Carlos Maní Gutiérrez, que bueno, esta semana define quién serán los árbitros que vendrán. Si de Morteros o puede venir de Córdoba o San Francisco, van a ver con quién terminan arreglando para que vengan los árbitros. No ha tenido, el año pasado, la gente de Córdoba no ha tenido una buena noche, vamos a ver, por eso apuntan a la gente de Morteros o San Francisco para ver quién viene para el torneo comercial. Sí, señor, muy bien. Más adelante vamos a estar brindando mucha más información. La semana que viene, la semana que viene. Sí, sí, porque todavía falta, creo que a fin de mes comienza el campeonato. Sí, sí, sí. Sí, otra cosa que no hay que olvidarse, bueno, este bloque es casi dedicado a Sociedad Cultural, la cena show que se viene el sábado 10 de octubre a comprar la tarjeta porque se presenta la cancha sintética de bocha en Sociedad Cultural, 120 pesos, sin bebida la tarjeta, se pueden comunicar, llegarse a la sede de Sociedad Cultural o con la gente que está encargada de las bochas. Así que están todos invitados, el 10 de octubre, por la noche en el Club de Sociedad Cultural, 120 pesos la tarjeta, sin bebida, y presentan la cancha sintética donde vamos a estar nosotros. Ahí, a mí ya me invitaron, me dijeron, ¿ustedes también le dijeron? Sí, tengo tarjeta gratis. Exactamente. No, yo, a mí me dijeron, tiene la tarjeta gratis, yo le dije, no, no hay ningún problema, vamos a colaborar y vamos a poner los 120. Se quedó en silencio acá. No, de mi parte yo la acepté, de mi parte yo la acepté, como corresponde. No, 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 si me dicen la vamos a aceptar también. Así que vamos a ir, vamos a ir y vamos a ver si podemos tirar el primer bochazo. Tenemos que abrir nosotros ahí la cancha. Yo voy a tirar el primer bochazo. Vamos a jugar contra... Usted va a rimar y yo voy a tirar el primer bochazo, así que para que vayan las cámaras. Esa es la única condición que ponemos para que vaya panorama de porte. Que nos deje jugar un ratito. Buscamos una pausa en el próximo bloque, hablamos de todo lo que es el volle, lo que se viene para estas semanas, lo que respecta al volle femenino y el volle masculino. Pausa. Ya venimos. Pausa. 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 Gracias por ver el video